Bye Bumbaya, on iTunes. ¡Hola! Estoy con Carlos. Se ha venido aquí a grabar. ¡Qué suerte tienes! Y soy su primera colaboración. ¿Qué os parece? Que básicamente vamos a hablar de una cosa que se llama la crisis del youtuber. Vamos a hacerlo mientras nos pintamos las uñas. Que no sabemos pintarnos las uñas ninguno de los dos. ¡Ninguno de los dos! O sea, que puede ser una catástrofe. Vale, primero elige color. Me da igual este o este. Es que yo creo que este no va a quedar. En plan que va a quedar como líquido, ¿verdad? Vale, pues vamos a coger este que no está sponsor, ¿vale? No nos ha pagado ninguna marca. ¿Qué hacemos? ¿Nos la pintamos cada uno al otro? ¿O cómo lo hacemos? ¿Hacemos eso? En plan te la pinto yo a ti. Es que esto va a ser horrible, ¿eh? Y encima en la cama, ya me jodería. Es que como me manchas la cama te mato. Y vamos a empezar hablando de nuestros canales. Yo me acuerdo que cuando empecé en Youtube... Ah, empiezo a pintar las uñas. Sí, empiezo a pintar las uñas, coño. Sabes que no se ve en el plano, ¿verdad? Ya, bueno, pero las voy enseñando cómo va quedando el proceso. Bueno, que yo cuando empecé en Youtube... Que, por cierto, dentro de poco voy a hacer 3 años en Youtube. ¡Madre de Dios! ¿Qué es esta mierda? Ah, es súper bonito. ¡Mirad! Soy artista. Ay, claro, es que ahora no enfoca. Dios. Bueno, que yo cuando empecé en Youtube me acuerdo que era básicamente porque tenía un blog. Es que yo no sé si tú eres de esa generación. Fue un blog. Que se llamaba Susurrando Historias también. La cosa es que ese blog fue... ¡No me baje la otra! Ese blog fue como el mayor flop de la historia, ¿vale? En plan, tenía como un comentario por entrada y era mío. Era como cuando Rita ahora sacó un single. Pues algo así. Yo empecé porque tenía también un blog que se llamaba Papel y Letras. Fantástico. No tenía desperdicio. Y dije, voy a hacer Youtube. Y decía, quiero que se vean mis vídeos, pero tampoco quiero que me reconozca nadie. Uff. Y efectivamente, pues eso acaba ocurriendo. ¡Hola! ¡Qué puta mierda! Es plan, es que no se está viendo. ¡Pero se está saliendo de todo el dedo! Es que, ¿sabéis lo difícil que es pintar con esto? Madre de Dios. O sea, es terrible. Hay cosas que me frustraban mucho porque era como... No subo de visualizaciones, pero claro, es que... ¿Cómo te vas a empezar a promocionar? Pues... Con la gente que te conoce. De hecho, yo me acuerdo que estaba en el instituto y cada vez que me subía un suscriptor nuevo me llegaba un mail al móvil. Sí. A principio a mí también. No sé, era muy emocionante. Pero en plan, porque tú decías en el instituto, tengo un canal de YouTube, chicos, suscribíos... Bueno, más o menos. Suscribíos. Al principio no. Eso, por favor. El hecho es que, tí, ¿cómo te voy a pintar yo ahora la uña si tengo que estar secando esto? Pues te esperas. ¡Vaya cuadro! Estorbo para mi vista, eh. ¡Es horrible! Cuando te empiezas en YouTube todo es muy bonito y empiezas a hacer las cosas con mucha ilusión, pero luego empiezan las cosas que frustran. Por ejemplo, cuando tienes que hacer vídeos solo de una temática porque yo... ¡Efectivamente empecé en BookTube! A ver, yo soy BookTuber a día de hoy, pero a veces... ¡Preséntate! ¡Perdona! ¡Esta cara es mi identificación! Bueno, no es que me frustre hacer una temática solo, porque a mí me gusta hacer vídeos sobre libros. Lo que me frustra es que ya... ¿Y te gusta recibirlos gratis? Sí, también, la verdad. Es que ya no pido libros editoriales, pero porque no pido libros editoriales. Ah, es que como ayer me dijiste que hacía mucho que no comprabas un libro... Hace mucho que no compro un libro ni que pida editorial porque literal no leo nada. Ah, o sea que eres un BookTuber de mierda. Soy un BookTuber de mierda. Vale. Porque estoy intentando acabar con los libros que tengo en casa. Es otra de las frustraciones, en plan, cuando empiezas a recibir de editoriales y te emocionas y empiezas, voy a pedir a editoriales... Vas a pedir 50 libros al mes y luego dices, ¡Hostia, que tengo que leerlos! ¡Que tengo que leer! Y ¿sabéis qué ocurre? Que no siempre sucede. No os vamos a mentir. Y luego la editorial te manda un correo y en plan, ¡Hola! ¿Has leído este libro que te mandé hace 3 meses? Y tu guá, súper bueno, 5 estrellas en Goodreads. Que esto no significa que no nos leamos los libros, es que yo los leía. Yo también. Pero hay muchas veces que te empiezas a emocionar y luego... Hay a veces que... ¿Cómo se dice en español eso? Cuando estás pidiendo más de lo que puedes, de lo que sí, de lo que puedes con ello. Vale, pues eso. Cuando empiezas con Booktube, te empiezan a subir los suscriptores, las editoriales de repente les interesa colaborar contigo... Sí, vamos, eres... Eso es en plan, vamos a pedir todas las novedades que salen este mes. Porque son todas estupendas. Porque son todas buenísimas, quiero leerlas todas, quiero ser una persona actualizada... Exacto. Y luego te llegan a tu casa. Vamos a poner un número razonable, 5 o 6 libros en un mes, y dices... ¡Ah, qué bonita! Y obviamente tienes que leer esos libros en ese mes, porque te los ha mandado la editorial, no puedes dejarlos. Y al principio como que te produce toda la ansiedad porque dices, madre mía, si no la editorial va a venir con un sicario, me van a apuntar con una pistola, van a pedir que devuelva los libros... A ver, eso no ocurre, pero cuando pidáis libros, hacedlo así. Hay que ser responsable, hay que informarse del libro que estás pidiendo, ¿vale? Efectivamente, porque luego te llega 50 sombras de Grey y la cagas. Que bueno, escúchame, lo que estaba diciendo... Ajá. Lo de las temáticas. Era en plan, de que a mí no me frustra el sentido de que mi canal sea solo sobre libros. A mí sí, ¿eh? Porque... Yo he hecho el wrap up de este mes. Ya he hecho todos los booktags que me gustan, ya los he hecho. Querrías hacer cosas más originales y no te atreves. Luego te inventas un vídeo de mierda como... 5 libros que tenéis que leer. Y ese vídeo luego tiene 14.000 visualizaciones. Exacto, a ver. Y yo, pues no lo entiendo. Ese es otro tema que yo quería llegar ahí antes de cambiar de tema, pero básicamente a mí me frustraba mucho cuando me curraba mazo un vídeo que digo, buah, es súper original, que a ver, esto le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero luego no lo ve ni Dios y luego es en plan de un vídeo que te lo has montado, en 15 minutos porque ya te sabe ser todo y tal. A la gente le flipa y es en plan de... A ver, que no voy a ser yo para juzgar qué le gusta a cada uno y tal, pero no sé, es como que eso... A ver, no es frustrar en plan de que nos enfademos, pero es en plan de tío, no sé, como que te da... Es frustrante porque tus resultados no van en función a tu trabajo. Me pica la nariz. Claro, efectivamente, entonces como que te dan... Se te quitan un poco las ganas de innovar en el canal. Dices, ¿para qué voy a hacer un vídeo currado si con un booktag de opiniones impopulares? De la pizza, por ejemplo. No, de opiniones impopulares. Vas a tener más resultados. Bueno, yo ahora, como habéis visto, mi canal últimamente, aunque ahora mismo estemos haciendo este vídeo, mi canal últimamente hablo mucho de cine y es en plan de... Me siguen llegando comentarios de... ¿Nos vas a contar qué has leído en el mes? O sea, sí, pero esto me gustaría que lo dijeséis vosotros también, en plan de... No sé ya lo que os gusta o lo que os deja de gustar y como que el canal quiero que tenga como una identidad en sí y como que mezclar novelas... ¿Has visto qué divino? Están mejores que las mías. Como que mezclar novelas con cine... A ver, lo veo totalmente factible, pero a la vez no. Pero a la vez como que, no sé, tampoco me gustaría decir ¡Ah, mi canal va a ser solo ahora de cine! Porque aquí estamos haciendo este vídeo de petardeo. Entonces no entiendo. ¿Habéis visto qué divinas? Cuando terminemos hacemos como una coreografía que hip hop, en plan con la suya, en plan de... ¿Sabes? ¿Qué estamos hablando? De cambiar de temática. Que eso también va muy englobado con los suscriptores. O sea, yo por ejemplo tengo clarísimo que ahora mi canal va con un contenido y un hostal que a mí me pasó que hubo una temporada que se me suscribieron de repente como 300 o 400 personas. Y fue en plan de hola, el flop. Estás renovando público, por así decirlo. Que es algo totalmente... Es como la estrategia que ha hecho Taylor Swift. A Coge ha dicho, no voy a hacer country. Os jodéis. Ahora voy a hacer esta otra cosa. Entonces, si te gusta... Que llevas en hacer country como 10 años. No, no, no flipes. Vamos a ver, no flipes. Su último medio country fue Speak Now. No, vamos a entrar ahí. Red es medio country. Sí, en Marte quizá. Y nada, no sé qué más nos frustra. ¿Los haters nos frustran? ¡Los haters no! ¿Vale? Nos frustra lo que se me ha hablado ayer de la gente ignorante. La gente ignorante. En plan, mirad. Por ejemplo, en el último vídeo que subí al canal, que era el de 50 sombras de Grey, hay algunos comentarios que es en plan de... Como que mi energía no está... No merece la pena. No merece la pena. Porque es que si no veis el puto vídeo, con perdón, no voy a contestar a un comentario que he dicho en el vídeo. Pero obviamente todo buen youtuber como somos nosotros me hace sus haters. ¿Entiendes que estas uñas están mal pintadas? Mira, mi opinión sobre los haters, ¿vale? Yo no tengo muchos. ¿Mi opinión sobre los haters? ¿Mi opinión sobre los haters? Podríamos llamar a esto así. Sí, mi opinión sobre los haters. Es clickbait total. Putos haters de mierda. Otra cosa, lo del clickbait, yo no hago clickbait, pero tampoco entiendo por qué frustra a la gente tanto que haya clickbait. A mí me da igual. En plan, te quiero decir, si tú eres una persona que entiendes lo que es un clickbait, y vas a un vídeo que hay un clickbait, no te quejes de que hay un clickbait. Ya, pero es que, a ver, también hay gente que se queja del clickbait cuando una persona pone de miniatura en plan, mi mamá casi muere. Su madre no muere. No, hombre, a ver. En plan, su madre tuvo un resfriado una tarde, ¿sabes? La gente es muy lerda con los clickbaits en plan, es que, ¿quién se cree algo en internet? En plan, wake up, América. Exacto. Yo hoy voy a hacer un vídeo, ya lo voy anunciando desde aquí, de responsabilidad del consumidor. Porque me revienta mucho cuando la gente dice, ay, es que todo el mundo produce esto, no sé qué tal. Digo, vale, los productores de contenido tenemos, porque nosotros somos, ¿no? Producimos algo, no sé si es contenido, pero producimos algo. Tenemos una responsabilidad a la hora de crear contenido. A veces me dicen que le produzco desgracias, no sé si es contenido. Hay muchas veces que nos quejamos del contenido que crea mucha gente, pero es que tú como consumidor o como consumidora tienes una responsabilidad. O sea, si un producto no se consume o no tiene éxito, da pie a que no se vuelva a realizar. O, por ejemplo, a que ese tipo de película a lo mejor no se vuelva a producir. Entonces, yo creo que el consumidor tiene un poder que no conoce del todo. Y a mí me da mucha rabia cuando se empieza a culpar, que sí, que se puede culpar, y con mucha razón, y hay muchos ejemplos en YouTube España, a gente que produce un contenido que no es positivo. No que no sea positivo, sino que no sea ético, o no sé si me explico. Pero tú como consumidor o consumidora también puedes decir, no lo voy a consumir. Podemos decir nombres. Sí, puedes decir nombres, obviamente. Vale. Él da la review de los cojones. ¡Madre mía, me van a venir a matar! Pero, en plan, vamos a ver, ese señor es imbécil. Señora, no puedo pintarle las uñas así, no soy Matrix. En plan, ese señor es imbécil, lo ha demostrado como un millón de veces, porque la gente sigue como esforzándose por demostrar que es imbécil, en plan, ya no hay necesidad, dejad de ver sus vídeos, dejad de darle dinero y de intentar sacar pruebas. ¿Por qué se necesitan más pruebas de ese señor? That's the point here. Yo lo enfoco también sobre todo más al cine, porque ya sabéis que yo soy un pesado con el cine, pero, o sea, los consumidores tenéis un poder muy importante, del cual os voy a hablar en un próximo vídeo. A ver, yo quería hablar sobre los haters también, ¿vale? Ah, sí, sí. Que me has cortado, joder. Es que me viene a robar el spotlight. Y es complicado. Yo no tengo muchos haters, la verdad. Yo soy uno de ellos. Pero los que tengo son en plan, no puedo enfadarme con ellos porque son como muy tontos, ¿sabes? Y normalmente se expresan de una forma que me resulta tal esfuerzo mental entender lo que me están diciendo, porque escriben tan mal, o sea, no mal de que tengan faltas ortografías, sino que sus frases no tienen cohesión. No tienen cohesión. Ni coherencia, ni cohesión, ni nada. Entonces me cuesta como mucho sentir rabia por los haters porque me dan como penitas, ¿sabes? Pero es que cuando ya descifro lo que me quieren decir, y lo entiendo, es como, no puedo, no puedo responderte a esto. O sea, porque a lo mejor me ponen un tochaco diciéndome por qué Bad Boys Girl no es machista. Y yo en plan, no es que yo sea aquí Simone de Beauvoir. Pero no hay que ser muy listo cuando una persona te da ejemplos del libro, en plan fragmentos, y te está leyendo, te está dando justificaciones. Si tuvieras que leerle un texto diciendo que ese tío tuvo una infancia súper trágica que me da igual... Con el de 50 sombras. Con el de 50 sombras. Es que no has entendido por qué él es así. Me la suda. O sea, sí lo he entendido, pero es que no... Pero es que nos la suda. Nos la suda. ¡Olé! ¡Qué artistas! ¡Ellas son flamencas! Bueno, pues este ha sido el resultado final, como habéis comprobado. A ver, desde aquí fuera quedan bonitas y en las miniaturas quedarán fabulosas. Lo que pasa es que si te acercas es horrible. Es muy complicado, ¿eh? O sea, me he dado cuenta de que es súper complicado. Y porque tú me las has pintado, pero yo si me tengo que pintar con la izquierda a la derecha... Ya, profesional. Esa es minimalista, en plan, ni la has terminado. Es un vídeo muy... ¿De qué hemos hablado? No lo sé. Es que no tengo ni idea. O sea, hemos hecho como un comentario muy general sobre YouTube. Sobre cosas que no nos gustan y que no. Y nos hemos pintado las uñas. Y hemos sido un poco mamarrachas y ya está. Esta es la representación más realista de nosotros que vais a ver nunca realmente. Es verdad. Carlos me está pagando por hacer este vídeo. Pero por lo demás. Que no, que es broma. Con el partner de YouTube. Que somos amiguis. Y nada, que espero que os haya gustado. De hecho, vamos a grabar ahora otro vídeo para su canal. Que os voy a dejar por aquí una etiqueta. En la cara. En mi cara. Os voy a dejar por aquí, por ahí, el vídeo. Y nada más. Que si os ha gustado, no os va a haber gustado. Es que no sé si les va a gustar el vídeo. Yo espero que sí. ¿Por qué no? No sé por qué. Es como que no tiene absolutamente nada que ver con nada que he hecho. Pero esto es innovación. Y nada. Que nos podéis dejar en los comentarios lo que os ha parecido. ¿Quieres despedirte el vídeo? Hasta que nos veamos. Sed buenos. Comprad un Bajan iTunes. Y os mando un beso muy grande. Así. ¡Aaah!